Buenos días a todos, el día de hoy les vamos a estar mostrando nuestra rutina de mañana Lo primero que hago es abrigarlo porque él es bastante acalorado para dormir Así que cuando se despierta ya toca abrigarlo un poco más Ahora toca comenzar a ordenar así que me pongo mis lentes y me hago un molde Para estar más cómoda Comienzo haciendo mi cama porque necesito que mi cama esté hecha para poder continuar con el día Ahora Erka me ayudó a abrir las ventanas para ventilar todo Normalmente cuando nos sacamos los polerones o nos ponemos pijama yo dejo la ropa sobre mi escritorio y luego la ordeno Así que ahora tomé esta ropa y la estoy doblando y guardando Erka apenas se despierta pide su leche, hoy ya se había tomado una leche en la mañana temprano y ahora me pidió otra Ahora comenzamos los dos a guardar todos sus juguetes Esto lo hacemos mil veces al día y yo muchas veces lo hago en la noche antes de dormir Pero la noche anterior no lo hice así que ahora lo estamos haciendo en la mañana Ahora voy a bañar a Erka así que comienzo eligiendo la ropa que le voy a poner y dejándola sobre la cama Así cuando sale del baño ya tengo su ropita lista ¿Verdad? 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 ¡Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Ahora toca mi baño, así que tomo mi toalla y me voy a bañar. Erkan me acompaña y normalmente le pongo monitos en el teléfono, así él está ahí tranquilo mientras yo me baño. Salgo de mi ducha y me comienzo a arreglar, me pongo mis lentes de contacto, luego me visto y me pongo mi polerón porque ese día como les dije estaba helado. Me lavo los dientes con Erkan y luego me maquillo. Me lavo los dientes. Me lavo los dientes. Me lavo los dientes. Me lavo los dientes. Ahora que ya terminamos de ordenar y de arreglarnos, me toca comenzar a hacer el almuerzo porque Erkan almuerza a las 12, 2 y media, así que tengo que comenzar ahora. ¡Gracias! Mientras esperábamos que el almuerzo estuviera listo, yo terminé unas cosas que tenía que hacer en mi computador rápidamente. Y Erkan estuvo jugando y luego me pidió si le podía prestar monitos, así que se sentó al lado mío a ver monitos. Dos y media y ya estamos sentados almorzando. Hice unas papitas con atón fresco y harto tomate. Después de almuerzo a Erkan le baja el sueño, así que me pide una leche y nos vamos a acostar para que él duerma su siesta. Y para mí ahí es cuando siento que finaliza nuestra mañana, así que eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. A mí me encantó hacerlo. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!